Hoy voy a mostrarte algo que quizá no conozcas, la planta de salud y belleza del corte inglés de castellana. Imagínate un sitio donde puedes hacerte un tratamiento de belleza, broncearte, una depilación láser o incluso darte una sesión de spa. ¿Quieres conocerlo? ¡Acompáñame! ¿Cuál es el tratamiento estrella que yo me tendría que hacer siempre que viniese aquí? Pues mira, lo más importante, y para mí lo que es estrella, es que cada vez que venga se te haga un buen diagnóstico y elijamos el tratamiento más adecuado de facial, de corporal, porque tú no estás todos los días igual. Entonces vamos a elegir el tratamiento más adecuado. Pues muchísimas gracias Carmen por estas sabias palabras. Ya sabéis que lo importante no es el tratamiento estrella, sino que nos personalicen el diagnóstico. Así lo dice Carmen Navarro. Enhorabuena por este nuevo centro. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti Carmen. En Sol Manía descubrirás un novedoso tipo de bronceado, el Beauty Spa, que combina sesiones de uva con tubos de activación de colágeno. Novedoso y exclusivo para los clientes. Y aquí, en la planta de salud y belleza del Corte Inglés, vas a encontrarte con la clínica Dental Ruber. Y aquí, en esta clínica, vas a poder hacerte desde un empaste, un blanqueamiento hasta un implante. Y todo ello con la calidad que siempre ha caracterizado a las clínicas Ruber. Ahora estoy en la clínica ESPE, Clínica para la Salud y el Bienestar. Y estoy con Ángel Durantez, el doctor Don Ángel Durantez, que es el director de esta clínica. Y Ángel, me gustaría preguntarte, ¿qué es una clínica para la Salud y el Bienestar? Pues es una clínica que hace un abordaje muy novedoso de la medicina para conseguir alcanzar los niveles de vitalidad y de bienestar más altos posible y mantenerlos durante el mayor tiempo posible. ¿Y cómo actuáis? Tenemos nuestros expertos en ejercicio que adaptarán un tipo de actividad para cada persona. O sea, que es una medicina hecha a medida de cada persona. Absolutamente personalizada, porque cada programa solamente se hace para esa persona. Muy bien, Ángel, pues me quedo con eso. Muchísimas gracias. Si quieres hacerte una depilación láser, no dejes de venir aquí a Edonai. ¿Por qué? Porque aquí te van a ofrecer una solución eficaz para eliminar el incómodo vello de manera permanente y además con planes personalizados que se ajustan a las necesidades de cada cliente. Y ahora vamos a pasarnos por Luis Itachi, donde no solo vas a encontrar servicios de peluquería, sino de asesoría de imagen. Además de los tratamientos de belleza faciales y corporales de la marca KeraSkin. Y después de los tratamientos de belleza, he decidido que lo que me toca es ponerme en forma. Así que me he venido a Inacua Solo Ellas, porque aquí, en este centro deportivo, tenemos las instalaciones más modernas y más avanzadas y los mejores profesionales del sector. Ahora estoy aquí con Alfonso Nieto, que es el gestor del centro. Alfonso, me gustaría preguntarte qué oferta tiene Inacua Solo Ellas. Bueno, en principio Inacua Solo Ellas se ha pensado y diseñado exclusivamente para lo que es la mujer y por tanto toda nuestra oferta va diseñada para cubrir sus necesidades. Tenemos la posibilidad de que las mujeres trabajen en sala, bajo la supervisión de un monitor. Tenemos la posibilidad de que las mujeres trabajen en clases colectivas y todo ello se complementa con una magnífica zona de spa. Alfonso, cuéntame la forma que tenéis de trabajar. ¿Hacéis diagnósticos personalizados a cada mujer? Efectivamente, lo que es el tratamiento personalizado, ese es nuestro mayor valor. Oye, yo creo que cuando acabe de hacer el programa me voy a pasar un poquito por aquí para que me hagáis ese famoso diagnóstico. Perfecto, te esperamos. Muy bien, gracias. ¿Has visto? Todo un centro de salud y belleza en plena castellana, en el Corte Inglés. No dejes de pasarte por aquí para conseguir tus tratamientos personalizados. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!